Dina Boluarte recibía a Wilfredo Oscorima en su despacho personal, pude presenciar y entrega de Rolex, reveló amiga íntima de Presidenta. La denuncia constitucional presentada por la Fiscalía de la Nación contra la Presidenta incluye pruebas concretas que sustentan la acusación de cohecho pasivo impropio en el marco del Rolexgate. La denuncia constitucional presentada por la Fiscalía de la Nación contra la Presidenta Dina Boluarte ha incluido pruebas y evidencias concretas que sustentan la acusación de cohecho pasivo impropio, soborno, a raíz del llamado Rolexgate. Los elementos de convicción acreditan que, al menos en una oportunidad, la mandataria recibió al gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, en su despacho personal, donde él le entregó uno de los relojes Rolex, según el documento presentado ante el Congreso y hecho público este lunes. En una declaración testimonial ante el Ministerio Público, Carmen Giordano, amiga íntima de Boluarte y asesora del Gabinete Técnico del despacho presidencial, confirmó que fue testigo de la entrega de un artículo de lujo. Pude presenciar una vez como que le iba a entregar un reloj, pero no sé si se lo llegó a entregar, dijo. Al ser consultada sobre la fecha y hora del evento, la funcionaria no pudo dar una respuesta concreta. La fecha no la recuerdo, puede ser hace casi un año, no recuerdo la fecha exacta, la hora en la tarde puede haber sido, señaló. A continuación, describió las circunstancias del encuentro en el despacho presidencial. Yo no estaba en la reunión, ingreso a despacho y ahí es que veo que estaba entregándole un reloj en la mano, le ingreso por la puerta, y cuando ingreso veo que él tenía el reloj en la mano, que terminaba de quitárselo. Yo estaba esperando la venia de la presidenta, siguen conversando, pero no llegué a ver que efectivamente se lo hubiera entregado, solo que él hacía el ademán de entregárselo, anotó. Giordano precisó que esa fue la única vez que vio al gobernador en la oficina de la mandataria. Solo lo vi esa vez, usualmente no ingreso a despacho, pero la presidenta tiene las puertas abiertas, por lo que es posible que otras autoridades hayan ingresado a su despacho personal, siguió. El secretario general del despacho presidencial, Enrique Vilches, ratificó ante la fiscalía que es poco usual que la jefa de estado reciba a autoridades regionales en ese espacio privado. También explicó que, dependiendo del tipo de reunión, estas pueden realizarse en distintos ambientes, si son reuniones de trabajo, hay diferentes salas en palacio de gobierno, o si son actividades oficiales, las reuniones pueden realizarse en salas de palacio de gobierno o en espacios fuera de palacio, incluso en otra región. Finalmente indicó que Boluarte no suele utilizar su despacho privado para actividades con gobernadores, ya que, hay salas donde recibe a las autoridades, dependiendo si son encuentros laborales o eventos oficiales. De hecho, el actual ministro de educación y ex jefe de gabinete de asesores técnicos, Morgan Quero, dijo a la fiscalía que se trata de, un área restringida, y que, hay que pasar varios filtros para ingresar a dicho lugar. Explicó que, en algunos casos puede recibir a algunos ministros de estado, aunque sobre los gobernadores no supo precisar, es raro que los reciba en ese despacho, porque no es un espacio de trabajo como tal, enfatizó.